Hola a todos como están? En este sencillo tutorial les enseñare a eliminar archivos basura de nuestra PC Estos son archivos temporales que nuestro ordenador va guardando Y con el pasar del tiempo estas carpetas se vuelven mas y mas pesadas Consumiendo mas requisitos del sistema operativo Y por ende ralentizando nuestro Windows Lo mejor es que no necesitaremos ningún tipo de programa ni software adicional Empecemos Presionamos las teclas Windows mas R y escribimos por ciento temp por ciento Nos abrirá una carpeta y seleccionamos todos los archivos En ella presionando control e y los eliminamos permanentemente Presionando las teclas sheet suprimir Seleccionamos la opción de hacer esto para todos los elementos actuales Y presionamos que si Luego igual Seleccionamos la opción de hacer esto para todos los elementos actuales Pero esta vez presionamos omitir Cerramos la carpeta y presionamos nuevamente las teclas Windows mas R Y esta vez escribimos temp sin los por ciento Y repetimos el mismo proceso de eliminación de archivos Cerramos la carpeta Y presionamos por última vez las teclas Windows mas R Y escribiremos Prefetch Seleccionamos y también borramos todos los archivos alojados en esa carpeta Luego reinicien el PC para ver mejores resultados Es recomendable seguir estos pasos cada cierto tiempo Ya que estas carpetas se volverán a llenar con el pasar del tiempo Esto ha sido todo de mi parte por esta ocasión Espero haberlos ayudado De ser así déjenmelo saber con su like y suscribanse Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!